Ahora que me estoy metiendo a ver el caso, junto con el apoyo de la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, con todos, porque nos importa mucho, lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes, pero empiezo a ver cómo llevaron a cabo la investigación, qué hicieron. Ah, cuando sale esta resolución la celebran los defensores de derechos humanos. Sí, 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 para lo que sea, pero dejaron en libertad a responsables, y eso lo puedo probar. ¿Y por qué lo puedo probar?, porque a esos que liberaron y que habían declarado que los habían torturado, a esos que liberaron, luego son testigos protegidos y confiesan que sí habían participado. ¿Me explico? Entonces, eso no lo sabían los padres y eso es lo que no quieren que yo diga. Pero ya parece que me voy a callar ante una situación así. Quiero saber de parte de quién te recibió la orden de elaborar esa sentencia, porque para aventarse una sentencia así no es un asunto de un juez o de un ministro, mejor dicho, de un magistrado. Esto lo tuvieron que haber aprobado arriba. ¿En la Corte? ¿Quién dio la instrucción y por qué? ¿Y por qué la prisa de los 10 días? No se puede. ¿Cómo en 10 días el protocolo de Estambul? Los especialistas saben, pero ¿por qué un plazo así? Y ellos sostienen que es porque se quería demostrar la falsedad de la verdad histórica. Está claro, que eso de la verdad histórica es una falsedad, pero lo que estaba ahí en ese expediente también era lo otro, el castigo a los responsables. Entonces, todo lo que pidan los padres, los comprendemos perfectamente bien, pues ya llevan años buscando a sus hijos, nosotros vamos a seguir ayudando en todo. Yo también estos mismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la OEA. ¿Saben quién fue secretario de esta Organización Interamericana de Derechos Humanos?, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Álvarez Icaza, ¿saben?, es un senador del bloque conservador, ¿saben quién es? Ustedes hagan una revisión de dos años para acá, de su Twitter y van a ver cuánto simpatiza con nosotros. Pero para que no se vayan tan lejos, porque a lo mejor no se va a poder, ¿sí se puede hacer una revisión de un Twitter de alguien de dos años para acá?, ¿sí existe la información? Bueno, lo pueden hacer de seis meses para acá. Es así como el independiente que va ahora a hablar en nombre de todos los independientes, que van a ver en nombre de otros investigadores. Básicamente, ¿no? Lorenzo Córdova. Lorenzo Córdova. Sí, sí, sí. Unos falsarios. Básicamente, ¿sí se puede hacer la información? Básicamente, ¿sí se puede hacer la información?